12 con 27 y hasta aquí Roberto, señor. No, no. Sí, claro que sí, ya estamos listos para deportes. Y también para anunciarles amigos que mañana estaremos, este señor y yo, en frente, sí, ya lo estoy diciendo yo, estaremos en frente a frente. No era eso. Estaremos en frente a frente a partir de las 7.15 de la mañana. Vamos a hablar 45 minutos de lo que nos encanta, de lo que nos tiene ocupados, ¿verdad? Desde el fin de semana pasado, correcto, la final del fútbol nacional. Así es, ahí estaremos entonces, muy temprano, no se lo pierda, con el señor... Federico Celedón. Federico Celedón. Sí, así es. Así es que, Fede, ahí nos aguantas, oíste, que vamos con todo ahí con Roberto. ¿Qué hice yo para merecer esto? No sé. Bueno, a ver, la final. Te traigo datos del árbitro. Te voy a perdonar, Pineda. Datos del árbitro. Te voy a perdonar. Datos del árbitro de la final. Vámonos. Vamos a ver. Final esperada desde hace 32 años. Alianza Águila, o si prefiere, Águila Alianza. Desde donde quiera verlo, el espectáculo estará garantizado. El equipo naranja-negro ha disputado 15 finales, 8 ganadas y 7 perdidas. Mientras que los salvos han llegado a 19 finales. Esta será la número 20, con salvo de 11 ganadas y 8 perdidas. Duelo de técnicos nacionales en el banquillo, con la ventaja para Jorge Humberto Rodríguez, que ha dirigido 8 finales, ganando 5 de ellos. Mientras que el nacido en Nueva Guadalupe, el señor Carlos Romero, dirigirá su primera final como técnico principal. El árbitro central del partido será el señor Ismael Cornejo. El nacido en Guazapa, de 31 años, inició en el arbitraje en el 2007, debutando en primera división en el año 2012, en el partido Universidad de El Salvador, frente a Metapan. Ha estado en 4 finales como cuarto árbitro. El graduado en licenciatura en idioma inglés, opción enseñanza, dirigirá su primera final como árbitro principal. Y además, nos estará representando en la Copa Oro 2019.